Muchísimas gracias don Miguel Mora por brindar esta entrevista a la Voz de América. ¿Qué siente horas después de haber sido liberado por el presidente Daniel Ortega aprobarse esta amnistía que exime de responsabilidad penal a usted y a Lucía Pineduau? Yo creo que fue Dios el que nos liberó. El dictador lo hace a regañadientas. Dios utilizando al pueblo de Nicaragua, utilizándolos a ustedes, colegas, utilizando a la comunidad internacional. Al final me siento bendecido porque Dios ha decidido que Nicaragua merece un país en paz, en democracia, que merece un país en Estado de Derecho y que merece unas elecciones adelantadas. Porque sin lugar a dudas, don Aldo, el día que el pueblo de Nicaragua regrese a las urnas electorales en unas elecciones libres y transparentes, es el día que el Frente Sandinista sale definitivamente del poder con más del 60% de los votos a favor del nuevo gobierno democrático e institucional de Nicaragua. Nos han robado nuestra democracia y la tenemos que recuperar por medio del voto. Precisamente la sociedad interamericana de prensa decide que eran los dos únicos periodistas presos en el continente americano. ¿Cómo valora la libertad de prensa? Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua enfrenta su peor momento en cuanto a la libertad de expresión. ¿Cómo la valora? Es una cuestión de vida o muerte, no solo por lo que nosotros nos exponemos aquí en Nicaragua, no solo porque te pueden matar, nos han disparado, nos han robado, nos han golpeado, nos han amenazado, nos han torturado, nos han apresado, nos han secuestrado. No solo para el periodista, hacer periodismo en Nicaragua es cuestión de vida o muerte, fue también debido a muerte para el pueblo de Nicaragua. Y si los periodistas valientes y dignos nos hubiéramos quedado callados, hubieran habido muchos más muertos. Y esta dictadura hubiera cumplido con el objetivo de silenciar las muertes, de reprimir y salirse con la suya. Fue una cuestión de vida o muerte para el pueblo de Nicaragua. Y el periodismo en Nicaragua le ha mandado una señal definitiva a todas las dictaduras y a todo el periodismo continental y del mundo. La libertad de prensa es una de las libertades más valiosas que se tiene que defender y cuidar y que ni por ningún motivo, y no importa el sacrificio que tengamos que pagar los periodistas, tenemos que dejar que nos las arrebate y nos las robe ningún dictador suelo, ningún sistema político. La libertad de prensa es innegociable. Don Miguel, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aseguran que en Nicaragua todavía se practica la tortura. ¿Usted fue víctima de tortura? Hoy se está cumpliendo la tortura, se practica la tortura, desde el 2007 se practica la tortura aquí en Nicaragua. En este momento que me estás haciendo esta entrevista, Donaldo, la tortura se practica. Los golpean, los avasallan a los presos, ya sean políticos o comunes. Te meten en un sistema donde te meten en una especie de tumba, donde te quieren meter en una tumba con vida. Te quieren avasallar. El sistema está corrupto, el sistema está hecho para quebrantar el espíritu del preso. Ya sea común y particularmente con los políticos, se ensañaron con una forma que hasta mataron a uno. Con acas y golpearon misericordiamente a un montón de muchachos. Ahí la tortura es algo que se maneja constantemente. El mismo hecho de mantener a una persona encerrada en un espacio tan pequeño, dos por tres, sin dejarle salir ni un momento a un lugar con mayor espacio, por años, ya no digamos por meses que estuvimos nosotros, estuvimos medio año en este sistema. Por años es una tortura. En Nicaragua se practica la tortura. Es una política de Estado y aunque la Constitución prohíbe textualmente que no se debe y no se puede torturar en Nicaragua. Nosotros tenemos que cambiar este gobierno porque tenemos que cambiar todo el sistema. No todos están corruptos. Hay gente que no está de acuerdo con eso, pero todo el sistema de la cabeza hay que cambiarla. Y esto se logra con elecciones anticipadas y libres y transparentes. Hay mucha expectativa en relación a 100% Noticias. ¿Qué va a pasar ahora? Se hablaba en el diálogo nacional que podrían regresar todos los bienes confiscados. Eso incluía al canal 100% Noticias. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿En qué van a trabajar para seguir informando? En primer lugar, no tiene por qué el gobierno robarse ni un solo lapicero del canal. Ahorita es la Policía Nacional la que tiene tomado el edificio. Es una especie de confiscación. Si ellos no regresan a ese canal, ellos son ladrones. Los andinistas confiscan y también en nuestra Constitución está prohibida la confiscación porque los andinistas en los 80 confiscaron y miraron que era un error y lo volvieron a hacer. Ahora confiscaron medios de comunicación. ¿Con qué argumento? Ahora, puede que lo hagan porque los dictadores así son. Hacen las cosas por sus pistolas. Ellos dicen que tienen 20.000 acas, nos decían los torturadores allá. O sea, nosotros tenemos 20.000 acas para matarlos a todo el que quiera tocar a su dios, Daniel Ortega. Pues tendrán 20.000 acas, pero no tienen al pueblo ni tienen a Dios. Pueden quedarse con ese canal, pero vamos a hacer otro canal nuevo. Con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la comunidad internacional. Porque lo valioso de un medio de comunicación, de un periodista, son sus recursos, sus medios. Es su credibilidad, es su nombre, es su prestigio. Y 100% Noticias cuenta con esos tres calificativos. Tiene un prestigio y además tiene el compromiso de mantenerse al lado de este pueblo valiente que ya decidió rescatar su democracia a través de elecciones libres y adelantadas. Muchísimas gracias, don Miguel, por esta entrevista a la voz de América. A vos y a todos los compañeros, colegas, por la solidaridad, por su trabajo también. Es que nosotros estamos gozando de libertad y tenemos un futuro brillante para nuestro país. Muchas gracias, don Aldo. Muchas gracias.